... Cuando ha pasado más de una hora y trece minutos, te quiero decir que todavía, todavía hay miles de personas concentradas en el monumento a la revolución. Están prácticamente detenidos sobre la avenida Juárez al cruce por Bucareli. ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las llevamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera de mentes! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!